¡Ey, loro! ¡Nadie saldrá! ¡Y aquí no son los niños! ¡Llegaré cuando tenga que llegar! ¡Venga, cuerpo! ¡Sé que odias el ejercicio, pero toca moverse! ¡Hay una hija de puta por allí! ¡Y voy a ir allí, que no quiero entrar en esto! ¡Sé que odias el ejercicio! Parece que alguien tiene su ejercicio, dale. ¡Sé que odias por todas partes! ¡Está ayudando a esa mujer! ¡Eh, no puedes hacer eso! ¡Tranquilo! 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 ¡Oso ha caído! ¡Necesito ayuda! ¡Insisto, papá! ¡Oso ha caído! ¡Te ayúdame! ¡Te ayúdame! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Gracias! 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 ¡Dios bendito! ¡Por lo que más queráis detener esta carrera! Pensaba que ibas a ser un destino. ¡Bien hecho, mierdecilla! Espera, ¿qué ha sido eso? ¡Gracias! ¿Tú eres la francotiradora? ¡Lo tenía bajo control! ¡Podías haberte lo ahorrado! Mira, sé que era imposible ganar esa carrera. Por eso quería ganar sin ayuda. Pero... ¡Gracias! Seguramente me hayas salvado la vida. No se me da bien disculparme. No estoy enfadada contigo. Solo quería restregarles la victoria en su puta cara. Llevo años aguantando las gilipolleces de las gemelas. He mantenido la boca cerrada. E hice lo que me mandaban. Lo único que les pedía a esas dos gilipollas era que dejaran en paz a mi bebé. ¿Pero qué es lo que hacen? Intentan llevárselo y me meten en esa estúpida carrera para que me maten. Mientras las gemelas sigan vivas, mi bebé jamás estará a salvo. Esos salteadores pagarán caro lo que me han hecho. Eres legal. Avísame si necesitas que te cubran. Vamos en busca de problemas. Miren. Miren. Gracias.